hola qué tal investigadores e investigadoras este es un nuevo formato es un poco de blog blog de la vida de alguien que intenta ser científico porque a veces lo soy a veces no lo soy y bueno voy a comenzar con un dato curioso lunes seis y media de la mañana ya fui con mi esposa al gimnasio ya estamos acá y nos vamos a tomar un rico y delicioso café estos son cafés americanos son a partir de un expreso nos encanta en esa espumita tan rica bueno y otro dato curioso sobre el café es la marca del café que estamos tomando ahora nosotros cambiamos de marca frecuentemente porque es bueno estar probando distintas marcas y matices del café pero una que nos ha gustado mucho es reserva de la montaña esta vaina la conocimos el año pasado en una feria de emprendimientos acá cerca de la casa y nos encantó cuesta 27 mil pesos la libra con domicilio gratuito dentro de la ciudad de medellín y es probable que hagan domicilios a otras ciudades nos encanta la verdad que de ésta hemos comprado ya unas cinco o seis libras es decir eso nos dura un mes la libra más o menos y por consiguiente la hemos tomado cinco o seis meses casi que de seguido porque si solemos comprar pues otras libras o nos han obsequiado otros otras calidades de café entonces la rotamos pero lo prefiero muchísimo me encanta reserva de la montaña en la caja de comentarios datos de contacto parce tomar café y grabarse el mismo tiempo es muy duro casi me lo hizo encima está muy rico y para también les confieso que me trasnoche anoche entonces tengo unas ojeras impresionantes entonces este cafecito entra un delicioso hablando un poco de que me trasnoche anoche resulta que estoy tomando unas decisiones muy fuertes en mi vida relacionadas con el canal relacionadas con el trabajo ya comprenderán pues que el canal ha crecido mucho y que podría crecer mucho más pero en el trabajo también he ido creciendo pero entonces son cosas que me ponen mucho a pensar a qué dedicarle tiempo y bueno anoche no sé me desperté intranquilo como desde la una de la mañana y casi que no me vuelvo a dormir pero bueno gloria a dios porque lo que me tocó hacer fue ponerme a orar pues me gusta ponerme a orar hablar con dios que me dé su tranquilidad lo sentí y pues pude dormir ya lo último y bueno espero que la decisión que tome sea la mejor para todos o la mayoría bueno al menos para mí no sé vamos a ver les comparto un poquito la vista desde el balcón del apartamento está muy temprano está nublado y bueno esto es lo que me lo que veo al despertar y al amanecer y bueno todo el día continuamos con el blog acabo de llegar a la universidad se llama institución universitaria pascual bravo es muy verde como pueden ver aquí en alrededor estoy en la zona de los parqueaderos me encanta hemos visto ardillas iguanas zarigüeyas no me acuerdo que otro animalito pero es súper bonita y bueno vamos a trabajar y bueno te cuento que acabo de almorzar fue una pasta la carbonara con pollo y unas verduras alitadas súper ricas no te lo muestro porque no me gusta mucho compartir imágenes de comida y pues ya se acabó pero te quería contar que está organizando la citación de un proyecto que estoy formulando no es un proyecto de investigación pero pues igual hay que citar la información y quiero compartir unos comentarios al respecto es una tarea muy canzona muy maluca llevo tres horas organizando tablas citas información citada de internet de artículos de libros de tesis es desgastante pero cuando uno ve lo que logra que básicamente es poder explicar muy bien de dónde saqué la información del proyecto la información de la oferta de la demanda de la competencia eso le da muchísimo valor a la información que yo estoy intentando comunicar queda muy profesional sé que es difícil pero vale la pena y con eso me acuerdo de una vez una oración o algo que me compartieron que si a ti te gusta la fuerza del buey refiriéndose a los bueyes como un instrumento o un animal que ayuda a mover cargas tienes que hacerte cargo de la caca del buey y ocurre similar con las normas APA o con los trabajos académicos si tú quieres tener un excelente trabajo académico pues tienes que estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios ciertos esfuerzos como es en este caso citar y referenciar muy bien la información aunque cueste un poquito lo bueno trae cosas malas todos los proyectos de inversión requieren invertir para poder que regrese una rentabilidad entonces pues quería compartir un poquito de eso yo sé que son difíciles y más cuando estoy acostumbrado a citar un montón de cosas pues pucha yo porque cito tanto pero es bueno reconocer que aunque no son tan buenas valen la pena entonces ya eso quería compartir en este pequeño blog y ya te compartiré un poco de la vista que tengo a continuación desde la terraza de la institución donde trabajo me encantaría poder mostrarte lo que alcanzo a ver porque hay muchos loros muchos pericos hay muchísimos pájaros de colores verdes azules muy lindos pero pues con la cámara de celular no nos hagamos ilusiones pero bueno ya viste pues las imágenes te comparto otro poquito de vídeo sobre esta panorámica que tengo desde la institución universitaria Pascual Bravo acabo de encontrar un rinconcito bien interesante para poder grabar blogs seguramente desde aquí les vaya a grabar mucho cuando estén en universidad y quiero compartirles una frase bien interesante entre tener la razón y ser amable escoge ser amable esto es muy importante en todos los aspectos de la vida y en la ciencia debe ser más importante todavía porque las personas de ciencia muchas veces suelen saber más en ciertos temas que otras y hay personas que no están preparadas para saber las cosas porque no han estudiado tanto o porque simplemente no les interesa debemos ser amables nosotros las personas de ciencia debemos ser amables permitir que la otra persona lo descubra por sus propios medios o si está equivocado pues bueno tarde o temprano podría cambiar la opinión entonces llévate ese consejo muy bien el alma hoy lo estoy aplicando bastante preferible ser amable antes que tener la razón con eso ganas muchos amigos y los amigos te dan muchísimas más cosas que tener la razón nos vemos en el próximo videoblog te voy a compartir un poquito de la panorámica que tengo ahorita y bueno espero que estés disfrutando toda esta nueva aventura del blog hehehe